Si sos de una persona como yo, que le gustan los animales, que le gustan las mascotas, que sos proteccionista, que adoptás en lugar de comprar tu perro, tu gato u otros animales, hoy quiero compartirte este video muy especial para mí, que tiene que ver sobre los valores humanos que aprendí conviviendo 7 años con mi perra India. India fue un ser muy especial para mí, me acompañó en un momento muy difícil de mi vida. Ella tenía aproximadamente unos 5 meses y cuando yo llegaba con el auto a visitar a mi madre en un pueblo del interior de Argentina, la perra sabía, tenía un sentido propio que detectaba cuando llegaba a la casa y venía con toda su alegría prácticamente corriendo una cuadra a mi encuentro. Y esos ojos vivaces, chiquitos, eran muy chiquititas, muy pequeñas, me conectó inmediatamente con ese amor incondicional que nos dan los animales. Y así fue una, dos, tres veces hasta que un día la bauticé India porque era una perra sin nombre que estaba en la calle, tiene algo de border collie, dice que es una de las razas que suelen ser de los más inteligentes, los que aprenden mayor cantidad de palabras en su relacionamiento con el humano, las relacionan y desde ahí pueden accionar. Y a la tercera vez no me pude resistir. Cuando me miraba y ponía esas patitas hacia arriba y me miraba muy ternamente a los ojos, prácticamente me estaba diciendo, Llevame con vos, quiero tener una experiencia de vida con vos. Y así fue, la adopte, se vino conmigo y empezamos a convivir juntos. La verdad que fue una compañera ejemplar de la que me despedí hace un tiempo, ya está en un mejor lugar, ustedes sabrán que en las mascotas, en los animales en general, cuando se presentan tumores, el desencadenante es bastante rápido en muchos casos y la verdad que no había mucho que hacer en eso. Pero hoy quiero rescatar en este video algo esencial, que tiene que ver con los valores humanos que si los aplicáramos, realmente podríamos ser mejores personas cada día. Yo aprendí nueve, particularmente, de mi perra india, a quien extraño con todo mi corazón. Realmente no hay día que prácticamente no me acuerde de ella y hasta a veces, debo confesarlo y probablemente a vos te pase lo mismo, hablas con tus mascotas, esté presente o ya esté en otro lugar. Se dice que los perros tienen un lugar atrás del arco iris y supongo que ahí estás jugando con mi perra anterior que me acompañó durante 16 años y con otros perros conocidos. Hoy te quiero transmitir este mensaje de fortaleza, de gratitud y también de reconocimiento a estos amigos tan incondicionales que tenemos. Posiblemente si sos de esas personas que no sos muy amigable con los animales, porque también es entendible, no lo vayas a captar. Pero lo que quiero transmitirte acá son los nueve valores que yo incorporé en mi vida más claramente a partir de mi convivencia con India. India llegó dos meses antes a mi vida, cuando la adopté, de que yo tuviera una situación de enfermedad muy, muy grave, donde estuve prácticamente al borde de la muerte. Eso fue en el año 2012. Y se despidió de mí dos meses después de que me dieran el alta a siete años de haber estado internado en una situación de tan gravedad. Quiere decir que por lo menos desde mis creencias y desde como yo interpreto esta realidad, India vino a cumplir un propósito de acompañarme en toda esa experiencia tan difícil de vida que fue esa situación de salud relacionada con mis riñones. Cuando me repongo de esa situación, me acompañé un tiempo más y cuando ya supo que estaba bien, fue el tiempo de despedirse. Lo primero que aprendí de India es el valor de la fidelidad. Que pase lo que pase, va a estar presente. No importa si yo salía durante el día, me iba a trabajar, ella tenía un paseador en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, para los que no la conocen, es muy habitual que haya paseadores de perros que sacan a recorrer a los perros en sus paseos durante el día y me esperaba en casa. Y ella sabía que ese era su lugar. Tenía todo lo mejor que pude darle para que tenga la mejor vida, una vida digna de una reina, como para mí era mi perra India. Y esto de la fidelidad para mí es muy importante. Pase lo que pase, la perra siempre estaba presente. A veces la regañaba, a veces la retaba, a veces la quería de alguna manera sancionar o ponerla en penitencia y la perra inmediatamente es como que olvidaba eso y lo soltaba. Qué bueno sería que los seres humanos hagamos lo mismo. Lo segundo tiene que ver con la lealtad. Una lealtad infinita. Saber que todo el tiempo esos ojos te están mirando, te están observando, se conectan a través de la mirada, de nuestros gestos y sobre todo de nuestro tono de voz. Cuando el perro o cualquier mascota que nos ama y que lo amamos mucho nos acompaña incondicionalmente, nos está mostrando su lealtad. Se conocen muchísimas historias que podemos recoger en internet de perros que han ido a esperar a su dueño cuando, por ejemplo, esta persona había estado internada y eventualmente había fallecido y el perro se quedó ahí. Prácticamente se dejó ir en ese lugar. ¿Hay algo más leal que eso? Ojalá los seres humanos también aprendamos más de este tipo de situaciones. Lo tercero que aprendí de India es el amor incondicional. No importa lo que pasara, no importa cómo estuviese vestido, de en qué lugar yo estuviese trabajando, no importa dónde estuviese ella acompañándome. Por ejemplo, muchas veces estaba grabando videos como este, India se movía dentro del equipo de trabajo y en el momento en que empezaba la grabación, se sentaba en un rincón, ella sabía que era el momento de quedarse quieta y ahí estaba acompañando con sus ojos atentos y con su sostén emocional. Los perros son un gran sostén emocional, al igual que otras mascotas, de los seres humanos. Nosotros recibimos, te diría que mucho más de lo que damos. Ellos son grandes transmutadores también de la energía negativa que nosotros tenemos y por eso se transforman, te diría, casi como en experiencias terapéuticas. En mi caso, por lo menos así fue, te lo comenté al comienzo del video. Así que, qué bueno que nosotros también, los seres humanos, podamos conectarnos con este rasgo del amor incondicional, pase lo que pase. Una característica que me encantaba de India era que me llevaba a jugar, a jugar como cuando era un niño. El tener un perro, el tener una mascota, obviamente implica una responsabilidad y un trabajo. Hay que sacarlo a pasear, hay que llevarlo a hacer sus necesidades, y esto también te obliga a socializar, a caminar, a relacionarte con los vecinos, a hacer determinados circuitos en el barrio donde vos vivís y desde ahí conectar con el juego, con esos códigos que son prácticamente como un ser que comparte emocionalmente con nosotros nuestro día, nuestra vida y ocupan un lugar muy importante. Por eso es que cuando India se fue, al igual que cuando se va otro ser importante en nuestra vida, nosotros por lo general nos perdemos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque quedan grandes vacíos. En cada lugar donde miramos, donde habitamos, hay algo de recuerdos que quedan ahí. Y este proceso lleva tiempo. Es muy triste, lo arrastramos durante algún tiempo, lo vivimos, y la única forma es sumergirnos en ese dolor, resignificarlo desde la alegría, desde todos estos valores que te estoy transmitiendo hoy, para quedarme con la mejor parte, que es con ese gran recuerdo de una mascota tan querida como la que yo tuve. La quinta clave es la clave del entendimiento. Los perros tal vez no entienden exactamente lo que nosotros le decimos con palabras, pero entienden el sentido y el contexto de las cosas, el tono de la voz, el gesto que yo aplico al comunicarme. Imaginate qué diferente sería el mundo si nosotros pudiésemos conectarnos con las demás personas aprendiendo estos mismos códigos. India me enseñó mucho del entendimiento solamente con una mirada o con un gesto. Y esto no tiene que ver solamente con una cuestión de adiestramiento, porque definitivamente le enseñé muchas cosas a India, pero no era una perra adiestrada profesionalmente, sino que ella se fue adaptando a un estilo de vida que construimos juntos. Y naturalmente el sexto punto tiene que ver con algo que los perros traen adentro, que es el tema del instinto. El instinto de supervivencia y cómo se conectan ellos con cada una de las situaciones que viven. Situaciones de peligro, situaciones gratas, situaciones de aventura. Recuerdo una imagen que es la de India asomando la cabeza por su ventanilla trasera del auto, dejándose que el viento helado en la ruta le den la cara y las orejitas moviéndose muy graciosamente. Y yo la miraba por el espejo retrovisor mientras conducía con la música a todo volumen. Le gustaba mucho la música también a la perra. Esto significa que las vivencias que van teniendo los perros nos permiten conectar mejor con cosas que también podemos asimilar los seres humanos. El instinto de los perros se manifiesta también en este séptimo valor que aprendí y es que no guardan rencor, no tienen recuerdos muy antiguos en su mente. Se dice desde la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento animal, que los perros recuerdan algunos episodios traumáticos o situaciones que les traen alguna emoción del pasado en momentos donde pasaron muchísimo sufrimiento, abandono, castigos y demás. Lamentablemente estamos en un mundo donde a veces está muy presente el tema del castigo y del sometimiento animal. Y afortunadamente también en muchos países ya están saliendo leyes con penas más grandes para poder proteger también los derechos de los animales. Pero a lo que me quiero referir específicamente acá es que conectado con el instinto, los perros no guardan rencor. Entonces nosotros podemos tener tal vez un mal día y tal vez nos desquitamos a veces, al igual que con las personas, con los seres que más queremos. Y el perro realmente puede sentir ese impacto en el momento, pero prefiere elegir el amor por sobre todas las cosas y conectarse de otra manera. El octavo punto que me enseñó India como un valor esencial es apreciar los momentos de relax. Estar con mi mascota, como vos lo sabés probablemente, es a veces estar echados en el piso, sobre el pasto, en una plaza, tomando sol, en la playa, en cualquier contexto o en casa, simplemente descansando, relajándonos y haciendo muy presente ese momento, viviendo el momento presente. A veces el gran problema que tenemos los seres humanos es que vivimos o en la angustia del pasado, que eso conduce a la depresión, o en la ansiedad por el futuro. Entonces los perros todo el tiempo, las mascotas nos traen al momento presente. Estamos inevitablemente conectados en el minuto a minuto de nuestra vida. Y eso es algo muy importante para relajarnos, para sentir más paz interior, para serenarnos en los momentos difíciles. Y lo último que te cuento, que aprendí, es el tema de la gratitud. Las mascotas son agradecidas con las personas que las hemos rescatado y que les hemos dado lo mejor que hemos podido. Y desde la gratitud es que se genera un vínculo tan estrecho, tan fuerte, que no importa por lo que vos, el humano, esté pasando, que el perro incondicionalmente va a estar con vos. Con la gratitud, el perro te lo demuestra moviendo la cola cuando vos llegás, saltándote para que lo acarices, tocándolo, compartiendo palabras, compartiendo códigos, poniéndose en modo guardián cuando estás sintiendo una energía extraña que se está acercando a vos. Por todo eso, yo siento una inmensa gratitud por los animales en general y por mi bella India en particular. Muchas gracias por haber visto este video. Si llegaste hasta acá, probablemente te interesen los animales, ames los animales tanto como yo. Todos probablemente, nosotros, los que amamos los animales, tenemos historias relacionadas con ellos y te invito a revalorizarlas. Te invito a ponerlas muy presentes, sobre todo en términos de aprendizaje, como estos nueve valores humanos que yo aprendí a partir de estos siete años en que conviví con mi perra India. Mi nombre es Daniel Colombo, soy coach, soy un ser humano común y silvestre, amo los animales, me encanta lo que hago, proyecto mi pasión en cada una de mis cosas. Te quiero invitar a que nos sigas acompañando en mi canal de YouTube, dándole suscribirte acá, que puedas visitar mi web, que es DanielColombo.com, donde podés encontrar más material sobre esto, pero también de temas de coaching, de motivación, de liderazgo, de productividad, para estar mejor cada día. Nos vemos pronto en un nuevo video.